Hola, escuchen este nombre, las 40 mujeres de Playa de Belén. Así se llama el grupo de trabajadoras que nos encontramos en Norte de Santander. Nuestras protagonistas de hoy en Mujeres que Inspiran, quienes desde hace 8 años se dedican a sembrar fríjol en todas sus variedades. Y es tan exitoso este proyecto productivo que de él se benefician al menos unas 150 mil familias y los granos son distribuidos en todo el país. ¡Conozcámoslas! Así como crecen las plantas de fríjol en este extenso cultivo, progresa el grupo de mujeres encargadas de labrar la tierra, que aunque árida en algunas zonas, con dedicación y esfuerzo, lograron convertirla en un campo fértil. Colaboramos todas, o sea, que es como una unión, cuando tenemos, por lo menos, tenemos que hacer algo, si una no puede, la otra, o sea, es un equipo muy bonito y aprendemos valores. Son desplazadas por la violencia, algunas, madres cabeza de hogar, pero todas con un solo objetivo, ser productivas para sus familias y la región. Por eso, desde hace ocho años, 40 mujeres se dedicaron a cultivar varias especies de fríjol en Playa de Belén, norte de Santander. Somos unas mujeres echadas para adelante, trabajamos el proyecto de fríjol, lo que es nuestra tierra. No nos da pena por decir algo, que digan que nosotros, un grupo de mujeres, cultivar fríjol. Siembran, cosechan, procesan y distribuyen los granos, un ejemplo de unión y perseverancia, por lo que, además, son conocidas como las mujeres guerreras del Catatumbo, que mantienen vivo este proyecto. Para nosotros, o para mí, es muy importante, porque trabajar con un grupo de mujeres, me siento muy contenta, porque ellas son muy unidas, trabajamos en grupo, nos llevamos muy bien. Para la próxima cosecha, esperan recolectar al menos 300 toneladas del grano. Buscan cerrar el segundo semestre del año con la mejor posición en el manejo agrícola comunitario. También ahorita nos estamos capacitando, por lo menos en procesamiento de frutas, con la Fundación Catatumbo, también nos enseñan cómo ir emprendiendo o cómo ir organizándonos más. Para nosotros ha sido muy importante, porque tenemos una comunicación bastante bonita y para nosotros es muy importante tener un grupo de mujeres que todas estamos participando en esta asociación. Es así como este grupo de cultivadoras de fríjol se destaca en una región donde las oportunidades son pocas para quienes deben vivir en medio del conflicto armado. Son las 40 mujeres de Playa de Belén. Porque los que siembran buenas semillas cosechan grandes triunfos como nuestras mujeres que inspiran nuestras protagonistas en el día de hoy. Esta historia la pueden volver a ver en nuestra página de noticiasrcn.com y los invitamos para que nos compartan más relatos como estos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!